Nació un 18 de diciembre de 1980 en Staten Island, Nueva York, y es hija del ecuatoriano Fausto Javier Aguilera, el cual fue sargento del ejército de los Estados Unidos, y de Charlie Lorraine Finland, una irlandesa alemana que trabajaba como maestra de español. Su vocación por la música. En su infancia era reconocida como la pequeña niña de la gran voz, pero su capacidad y talento vocal molestaban a algunos vecinos quienes las despreciaban con burlas y marginación, por lo que poco tiempo después se mudaron a un suburbio de Pittsburgh, llevando en secreto el talento de Cristina para evitar otros actos hostiles, y así fue como empezó a participar en espectáculos para jóvenes talentos. Ya a los ocho años, apareció por primera vez en el concurso de televisión Buscando una Estrella, cantando la canción Un Domingo de Amor, de Ita Jens, cantante considerada como una de las grandes voces en la historia del Rhythmian Blues, pero no resultó ganadora. Después de esto, y ya en 1993, se presentó un casting de la compañía infantil Disney para una nueva versión del programa de televisión Mickey Mouse Club. Durante las audiciones y grabaciones, conoció a Justin Timberley, Britney Spears, Ryan Gosley y Kerry Roser, quienes se referían a Cristina como la diva. Escuchen al director del casting, Mike Cassella. Y ahora vean una de sus actuaciones en el programa, donde interpreta espectacularmente este tema de Winnie Houston, No Tengo Nada. En 1994, teniendo ya 14 años, el programa fue cancelado y la cantante comenzó a grabar un demo titulado Solo Sé Libre, con la compañía discográfica Warlock Records. En 1996, colaboró en el sencillo Todo lo que quiero hacer, junto al cantante japonés Kaiso Nakanishi. Al siguiente año, 1997, representó a Estados Unidos en el Festival Internacional El Ciervo de Oro, donde cantó junto a las artistas Diana Ross y Sherry Krauss, y gracias a su extensión vocal y a su voz expresiva, logró su primer contrato con una discográfica al alcanzar la nota Mi Quinta. Llega el año 1998 y vuelve a trabajar con la compañía Disney, esta vez interpretando este bellísimo tema, Reflexión, tema principal de la banda sonora de la película animada Mulan. Después de haberlo grabado, atrajo la atención de Ron First, el AIR de la discográfica RCA Records, con la que más tarde firmó un contrato y comenzó a preparar su debut en la industria musical. Escuchen la impresión que Ron se llevó de ella. Ya el 24 de agosto de 1999, fue publicado su álbum de book homónimo Cristina Aguilera, que llegó el número uno de la lista del Billboard 200 en Estados Unidos, certificándose disco de platino por la venta de un millón de copias. La promoción del mismo contó con el lanzamiento de cuatro sencillos. El primero fue este, Genio en una botella, que llegó al número uno en la lista del Billboard Hot 100, donde permaneció cinco semanas, convirtiéndola en las pocas cantantes en tener su sencillo debut en dicho puesto. Y este fue el segundo, Lo que una chica quiere, que también logró llegar al número uno en el Billboard Hot 100. Finalmente, el álbum vendió más de 8 millones de copias en Estados Unidos, y hasta la fecha ha vendido más de 17 millones de copias en todo el mundo. En el año 2000, ganó su primer premio Grammy en la categoría de Mejor Artista Revelación, superando a cantantes como Britney Spears y Kim Rose. ¡Christina Aguilera! Muchas gracias. Y ya el 12 de septiembre de ese mismo año, publicó su segundo álbum de estudio titulado Mi Reflejo, siendo su primer álbum en español, que incluía cinco versiones en dicho idioma de su álbum debut, así como cuatro canciones nuevas y dos versiones de otros artistas. Los críticos lo recibieron de manera negativa. La página de internet On Music argumentó que era más que todo un intento de enriquecimiento con la popularidad del pop latino de la época. Pero esta crítica no impidió que el material llegara al número uno en el listado de premios de la música latina, permaneciendo 19 semanas consecutivas en dicha posición. Este es un récord exclusivo para Aguilera, ya que nadie lo ha logrado en toda la historia del Billboard en ninguna de sus listas. Además, fue certificado como seis veces platino en Estados Unidos. Y este fue uno de los temas del disco, Ven Conmigo, que llegó a ser el número uno en el Billboard Hot Latin Songs durante una semana y fue nombrado el número 20 más exitoso de la historia en esta categoría. Otro de ellos fue, Pero me acuerdo de ti, que fue escrito y producido por el famoso compositor y productor Rudy Pérez, quien también ayudó a escribir la mayoría de las canciones del álbum. Finalmente, el éxito del álbum se vio reflejado en sus más de 4 millones de copias vendidas mundialmente, convirtiéndolo en el álbum en español más vendido durante ese año, lo que también le valió una nominación a los premios Grammy Latino al Mejor Álbum Pop Vocal Femenino. Después de esto, para promocionar sus primeros álbumes, se embarcó en su primera gira de conciertos. También por esa época, exactamente el 24 de octubre, lanzó un álbum de edición especial navideña titulado Mi Tipo de Navidad, el cual alcanzó la posición número 28 en la lista del Billboard 200 y se convirtió en el sexto disco navideño más vendido con más de 3 millones de copias a nivel mundial. Uno de los temas fue este, Tiempo de Navidad. Y este otro, Que tengas una feliz navidad, donde la vemos haciendo un dúo con Brian McKnight. A pesar de su éxito inicial, la cantante estaba disgustada con la música y la imagen a la que su manager, Steve Card, la había alineado, por lo que se sentía incapaz de controlar su propia imagen. ¿Y qué sucedió? Pues que presentó una demanda por incumplimiento del deber fiduciario contra él, por influencia impropia, indebida e inapropiada sobre sus actividades profesionales, y también por fraude, poniendo por supuesto fin al contrato que habían firmado, y poniendo en su lugar a Irving Azov como su nuevo manager. Al siguiente año, 2001, participó en la grabación de la canción Nadie Quiere Estar Solo, perteneciente al álbum El Sonido Está Cargado, del cantante puertorriqueño Ricky Martin. También ese mismo año, la rapera estadounidense Missy Elliot, ingenió una versión del sencillo de 1975, Señora Mermelada, del grupo Label, y buscó a Aguilera y a las artistas estadounidenses Likin, Mia y Pink, para su interpretación, y utilizándose como el tema principal de la película Molino Rojo. El impacto comercial fue muy alto, llegando a alcanzar el número uno en más de 10 países, incluyendo el Billboard Hot 100 de Estados Unidos, por lo que logró ganar un premio Grammy en la categoría de Mejor Colaboración Pop Vocal el siguiente año. Y continuamos con la historia. En el año 2002, concedió una entrevista a la revista estadounidense Rolling Stones, donde sostuvo que se encontraba grabando un material discográfico que consistía en un sonido e imagen real de ella misma. Las características artísticas del álbum incluían, igualmente, su deseo personal de eliminar su apariencia de niña superlimpia adquirida durante su promoción de su álbum debut, y que afrontaba este cambio sin importar que vendiera una copia o un millón de ellas. Por lo que ya en octubre de ese año lanzó el álbum, al que le daría el nombre de Stripper, que contaba con el apoyo de los productores y compositores Linda Perry y Scott Stoich. El álbum recibió reseñas mixtas de los críticos. Algunos elogiaron la voz de Aguilera, pero otros lo criticaron negativamente por su falta de concentración musical. Y este fue su primer sencillo, Sucia, con el que la cantante alborotó el mundo entero por su nuevo estilo sucio y atrevido, ya que era algo nuevo y novedoso para una cantante pop. Por otro lado, el vídeo generó controversia inmediata, porque como pueden ver se incluían alucinaciones a la macrofilia, al fetichismo sexual y al contorsionismo erótico, por lo que está considerado como el más sucio y sexy de la historia. Pero en una entrevista, la cantante dijo... Con respecto a esto, el famoso británico Simon Cowell, conocido por ser juez del programa Tengo Talento y por crear artistas como Demi Lovato y One Direction, entre otros, hizo un comentario, a mi entender, muy pero que muy feo, al faltarle respeto a las mujeres que se buscan la vida en las calles. Escúchenlo. Seguidamente, sacó el segundo sencillo, Hermosa, que se convirtió en una de las baladas más escuchadas de toda la historia, llegando a alcanzar el número uno en el gráfico mundial y el número dos en el Big Bird Hawks 100, por lo que las críticas esta vez estuvieron a su favor. El tema número tres fue este, Luchador, que muy rápidamente tomó un impacto cultural en la sociedad y se ha convertido en una de las canciones más interpretadas por los participantes de American Idol, Equifactor y otros programas de canto. Llega el año 2003, en el que la cantante se presenta junto a la princesa del pop Britney Spears y la reina del pop Madonna en los MTV Video Music Awards, en el que Madonna besó en la boca a Spear y Aguilera, lo que inmediatamente fue noticia alrededor del mundo por el polémico hueso, causando una fuerte reacción de los medios. Dicho suceso ha marcado la historia de estos premios. También ese año se une el famoso cantante Justin Timberley en la finalización de la gira Justificado y Amado, donde recibió críticas muy buenas y fue catalogada como la gira más sexy de la tierra. De esta unión salió este disco, Justin y Cristina, que se hizo para ayudar a promover la gira. En el año 2004, publicó un DVD promocional de la gira que había realizado en el Reino Unido, nombrada En Vivo en el Reino Unido. Y ya a finales del siguiente año 2005, trabajó con los artistas Herbie Hancock y el tenor italiano Andrea Bocelli, interpretando canciones como estas, Una canción para ti. Y esta otra, Somos novios. El 9 de agosto de 2006, lanzó su cuarto álbum de estudio, Volver a lo básico, que de acuerdo a las afirmaciones de la cantante, el mismo contenía influencias de los géneros soul, Blue Eyes Soul, R&B y Jazz, con un estilo modernizado. El álbum recibió críticas positivas, siendo su producción más elogiada por las columnas informativas, y el único álbum de la historia en lograr 5 estrellas por parte de todos los medios internacionales. Entre ellos, la revista Rolling Stone dijo que el material remarcaba el trono musical de la cantante. Comercialmente tuvo mucho éxito, debutando en el puesto número 1 del Big Ball 200 en Estados Unidos, y fue también certificado con disco platino por la ría. El primer sencillo fue este, No hay otro hombre, que presentó en la ceremonia de los MTV Movie Awards de ese año. También este, El hombre de las velas. Y este otro, o un madre, que dedicó a su madre por todo lo que había sufrido en la vida. Llega noviembre, mes en el que se casa con Jordan Brandman, con el que había mantenido una relación de dos años, y aquí un gesto muy bonito por parte de la cantante, pues resulta que todos los regalos que recibió por la boda, los donó a los afectados por el huracán Katrina. Y casi después, emprendió la gira musical con el mismo nombre del disco, que estaba dirigida por Jamie Keen, la cual empezó en Europa, y se dirigió a Oceanía, Asia y América del Norte. También se presenta en la 49 edición de los Premios Grammys, interpretando el tema Es un mundo de hombres del famoso cantante James Brown. La presentación obtuvo el reconocimiento como la tercera en la lista de las mejores interpretaciones en la ceremonia. Y en la misma noche, se llevó también el premio a la mejor interpretación femenina pop vocal por la canción No hay otro hombre. En el año 2007, grabó un DVD promocional de la gira, titulado Volver a lo básico, vivir y estar abajo. Grabado en Australia y lanzado a inicios de 2008, tiempo en el cual lanzó un vídeo exclusivo en honor al nacimiento de su primer hijo, Max Brandman, y también a sus fans de la canción Sálvame de mí misma. Con este tema, dio por finalizada la gira, la que se convirtió en la tercera con más recaudos por una cantante femenina, detrás de Madonna y Celine Dion. También ese mismo año, la revista People la incluyó entre las 100 mujeres más bellas del mundo. Y ya en enero del siguiente año 2008, concede una entrevista a la famosa periodista Oprah Winfrey para hablar sobre el nacimiento de su hijo. Escúchenla. Pasan los meses y el 6 de noviembre de ese mismo año, su discográfica RCA Records publicó el primer álbum recopilatorio de la cantante titulado Sigue mejorando una década de éxitos, que debutó en el Top 10 del Billboard 200 de los Estados Unidos. Las canciones fueron escogidas por ella misma, señalando que era una recopilación donde colocaba sus temas favoritos. Uno de ellos fue este que llevaba el mismo nombre del disco y que debutó en el número 7 del Billboard Hot 100 de los Estados Unidos, siendo el debut más alto de Aguilera en este listado. Por otro lado, ese mismo año, la cantante fue encargada de abrir la ceremonia de los premios American Music en una sesión de 7 minutos donde entonó 6 éxitos de su carrera. Todo esto hizo que el álbum superara los 2 millones de copias vendidas a nivel mundial. Y les muestro más de ese año en el que hizo un dudo con la famosísima banda Los Rolling Stones cantando este tema Vive Conmigo. El 4 de junio de 2010 es lanzado finalmente su quinto álbum de estudio titulado Biónico que logró debutar en la posición número 3 del Billboard 200 en los Estados Unidos vendiendo en su primera semana 121.000 copias en dicho país y alcanzando las 314.000 copias a finales de 2011 siendo el álbum menos vendido de la cantante debido entre otras cosas a las descargas ilegales pero a pesar de eso alcanzó el número 1 en países como el Reino Unido Alemania Hong Kong Taiwán Australia Grecia y Austria y obteniendo certificación de disco de oro en los tres últimos. El álbum generó solo dos sencillos oficiales el primero de ellos llamado No Soy Yo Misma Esta Noche una canción pop electrónica que alcanzó el puesto número 23 en el Billboard 100 y el top 5 en la mayoría de los países de Asia También ocupó el puesto número 1 en el Billboard Hot Dance Club Play la lista de canciones más sonadas en las discotecas de los Estados Unidos El segundo sencillo fue este Me Perdiste que logró posicionarse también en el puesto número 1 del Billboard Hot Dance Club Play logrando tener dos sencillos consecutivos en el número 1 con el mismo álbum También ese mismo año colaboró en la canción Muros del Castillo del rapero T.I. para el álbum de este titulado No Hay Piedad Y aquí un dato de algo que no debería suceder El sitio E-Likes gran fuente de descargas ilegales difundió que Bionic fue el segundo álbum más descargado con más de 15 millones de descargas quedando la cantante como la primera artista más descargada ilegalmente a través de la página y pasando a su vida amorosa En octubre de ese año presentó la demanda de divorcio a su esposo aunque ya estaban separados desde el 11 de septiembre acordando la custodia compartida de su hijo y la renuncia de su marido al hogar conyugal Al siguiente mes exactamente el 15 de noviembre recibió una estrella en el paseo de la fama de Hollywood y también ese mismo mes se estrenó en cines la película Burlesque protagonizada por Cher y Aguilera que fue todo un éxito en taquilla al recaudar más de 120 millones de dólares convirtiéndola en la película de mayor recaudación para ambas artistas este fue uno de los temas de la banda sonora que formó parte de este disco Muéstrame cómo hace ser burlesco que en los Estados Unidos alcanzó el puesto en número 70 en el Billboard Hot 100 donde se convirtió en la canción más exitosa en este país El 6 de febrero de 2011 es seleccionada para cantar en la 45 edición anual del Super Bowl del fútbol americano la canción La Bandera Estrellada el himno nacional de los Estados Unidos y pese a un error en la interpretación al cambiar la letra de una de las estrofas la prensa elogió su pericia para cantar a capela y su capacidad vocal También ese año firmó un contrato para ser juez en La Voz que se estrena en la NBC en abril junto a otros músicos como Cee Lo Green Bray Charlton y Adam Levine y resulta que tras conocer en el programa a Adam integrante de la banda Marron 5 participó en este sencillo Se mueve como Jagger La canción recibió comentarios generalmente positivos por parte de los críticos llegando el número uno en la lista de países como Austria Canadá Dinamarca Escocia entre otros y en especial en los Estados Unidos convirtiéndola en una de las pocas cantantes en tener un número uno en tres décadas diferentes Llega el año 2012 en el que grabó la canción titulada Casa de mi Padre la cual serviría para el tema principal de esta película que están viendo del mismo nombre El 9 de noviembre de ese año lanza su sexto álbum de estudio Lotus Los críticos y la audiencia la consideraron como el regreso del artista después de dos años de ausencia en el ámbito musical En el mismo trabajaron letristas y productores de alto prestigio como Sean Föhrler más Martin Alistakit y la propia Aguilera La revista Rolling Stone comentó que el álbum era uno de los mejores de la cantante hasta el momento Este fue su primer sencillo Tu cuerpo Y este fue otro Haz que el mundo se mueva que presentó junto a Silo Green en la voz donde podemos verla con un atuendo al estilo de la reina María Antonieta de Austria Y ahora un dato curioso Por esta época comenzó a coger unos kilitos de más y sus productores musicales se reunieron con ella y la obligaron a adelgazar A lo que la cantante les dijo Si trabajan con una artista gorda asúmanlo Es mi cuerpo no el suyo Dijo que no iba al gimnasio porque prefería pasar tiempo con sus hijos ya que correr detrás de ellos le mantenía en forma Y continuamos con la historia Cristina Aguilera siempre ha colaborado con muchísimas causas benéficas como la defensa de la fauna de niños en estado de abandono también presta ayuda activa a la Alianza Nacional de Organizaciones de Cáncer de Mama entre otros por lo que todo esto hizo que en septiembre de ese año recibiera un homenaje por su filantropía llevándose el premio de Alma Eibor A principios de enero del 2013 se presentó en los premios La elección de la gente donde interpretó esta balada Página en Blanco recibiendo el premio La voz del pueblo Meses después colaboró con el cantante Pitbull en la producción de esta canción Siente este momento También acompañó al cantante mexicano Alejandro Fernández en este bellísimo tema del ya fallecido cantante y compositor español Miguel Gallardo Hoy tengo ganas de ti que fue seleccionado como tema principal de la telenovela mexicana La Tempestad protagonizada por el actor cubano William Levy y la Miss Universo 2010 Jimena Navarrete Hoy tengo ganas de ti El tema alcanzó el top 5 en España México y en las listas latinas de Estados Unidos Después de eso su discográfica RCA Records no quiso promover el ámbundo de la cantante lo que hizo que estrenara en su cuenta personal y no en vivo este videomusical casero Que haya amor En el mismo se ven varias personalidades del espectáculo haciendo señales con los dedos en forma de L como la hija del famoso cantante Lionel Richie Nicole Richie También se puede observar a Chris Mann y Cristina Millian al igual que su pequeño hijo Max Liron y los bailarines y amigos de la cantante que la han acompañado en sus conciertos El 23 de septiembre del mismo año regresó al panel de jurado de la quinta temporada del programa de Canto La Voz ganando nada más y nada menos que 15 millones de dólares por lo que se convirtió en la mejor pagada en un programa de talentos Y ya a finales de ese año hizo un dueto con el grupo A Great Big World con este tema Diga Algo convirtiéndose en un éxito instantáneo con 193.000 copias vendidas en su primera semana de book en los Estados Unidos y Canadá colocándose en los puestos 1 y 4 en las listas del Billboard Horsey End de este último Por otro lado en ese mismo periodo la revista Billboard catalogó a la cantante como la segunda más escuchada y bailable en los clubes de Estados Unidos en todo el año 2013 por debajo de Rihanna También la revista Time la incluyó en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de ese año A principios del año 2014 colaboró con Lady Gaga en la remiescla de su single Haz lo que quiera llegando al número 1 en ventas de la tienda digital iTunes en 9 países Por esta época anunció su compromiso con el músico y productor de cine Max Rowler con quien había empezado a salir a finales de 2010 También el 28 de marzo de ese mismo año realizó un concierto en Malasia firmando un contrato de 20 millones de dólares y en el que anunció que junto a Rowler estaban esperando un bebé el segundo de la cantante Hija que nace el 16 de agosto y que le ponen como nombre Summer Rain En el año 2015 justamente en febrero Christina Aguilera asiste como invitada especial en el programa de televisión del famoso presentador Jimmy Fallon donde sorprende con imitaciones de las voces de Shakira Britney Spears y Cher convirtiéndose en un vídeo viral de YouTube al conseguir más de 14 millones de visitas en un solo día Por esta época también participa en dos episodios de la serie en Asville para la que grabó temas como este Algo Real Y este otro Dispara que cantó junto a Rascal Flatts en la ceremonia de los Country Music Awards También ese año la cantante viaja a Ecuador para reencontrarse con sus raíces y apoyar a los niños pobres de ese país Sobre esto dijo Este viaje fue extra especial para mí porque es mi sangre y mi herencia Mi padre y mi abuelo nacieron en Quito que es la ciudad donde me quedé y conducíamos hasta los campos que quedaban a horas de distancia en auto y a las tierras de cultivos y zonas para refugiados donde la gente está pasando dificultades A mediados de 2018 exactamente el 15 de junio y después de 6 años publica su álbum Liberación que debutó en el número 6 de la lista del Billboard 200 por lo que se convierte en el séptimo top 10 en dicha lista para la cantante También logró debutar en el top 10 de países como Australia Austria Suiza Canadá Portugal Rusia Taiwán y España alcanzando el número 1 en estos 3 últimos Su primer sencillo fue este Acelerar con la colaboración de Ty Do Larsen y Tui Shays que en los Estados Unidos solo logró alcanzar el puesto número 24 en el Boobly Underhot 100 Singers convirtiéndose en su single principal más bajo y el primero en no debutar en la lista del Billboard Y este fue el segundo Caída en Línea que contó con la colaboración de la cantante Demi Lovato y que ha sido descrito como un himno feminista con un contenido lírico de los derechos de las mujeres Al siguiente año el 31 de mayo de 2019 presente en Las Vegas su espectáculo Cristina Aguilera La Experiencia que tuvo lugar en el Teatro Zapos del Casino de Planet Hollywood Recientemente en este año 2020 Cristina Aguilera ha reflejado su admiración por las nuevas estrellas de la música y en su nueva publicación de Instagram demuestra que impuso moda y es muy cierto Observen Han sido muchos los que han alabado la calidad vocal de Cristina Aguilera La revista Kobe la nombró como la mejor cantante de todos los tiempos La revista Blender junto a la cadena MTV la ubicó como la primera mujer en la lista de las 22 mejores voces del medio del entretenimiento Asimismo la revista Rolling Stone la incluyó en la lista de las 100 mejores cantantes de la historia siendo la única artista contemporánea en la lista y así llegamos al final de esta historia ¿Qué puedo decir? Pues muy fácil en el mundo de la música existen muchísimos tipos de voces pero la tuya es especial Si les ha gustado el vídeo denle al like suscríbanse dejen sus comentarios y por favor no olviden accionar la campana para que les avise de nuevos vídeos Yo soy Changer y les doy las gracias por estar siempre ahí